Aprovechando el acto de presentación del Corazón Classic Match, tanto Jorge Valdano como Miguel Pardezá atendieron a los medios de comunicación para hacer una valoración de la actualidad deportiva. Ambos, y tal como viene afirmando el vestuario del equipo blanco, se centran en los partidos que restan al Real Madrid antes de fijarse en lo que pueda ocurrir en otros encuentros. Nuestra obligación es concentrarnos en nosotros, a ver si vamos a estar mirando lo que ocurre en Villarreal y no vamos a olvidar que tenemos un partido complicadísimo frente a Osasuna. Cada uno de los cuatro partidos que quedan serán tremendos para el Real Madrid. Lo hemos visto en el último partido que hemos jugado en casa, que lo resolvimos con mucha angustia, y lo hemos visto en Zaragoza, donde solo pudimos sacar un resultado útil en los minutos finales del partido. Cada encuentro será de esa dificultad. De manera que conviene que estemos muy ocupados en lo nuestro. Sinceramente a veces me suena a música, estoy desviado. Yo creo que los profesionales tienen capacidad y tienen tiempo suficiente para rehacerse, rearmarse y seguir peleándola. Es decir, es el único título que le queda a Barcelona, es el único título que nos queda a nosotros en Madrid. Hay un punto de diferencia y puede pasar absolutamente todo. Nosotros lo que tenemos que hacer es no descuidarnos y seguir peleando como hemos hecho hasta ahora.